Buenas, Gina. ¿Estás lista? Sí, yo sí. Vamos. ¿Y Nancy? ¿No llegó todavía? ¿No llegó? No. Qué raro, ella sabía que teníamos que ir a declarar hoy. ¿Pero qué onda? ¿La llamaste? Sí, un montón de veces, pero no me atiende. Es rarísimo, vayamos nosotros igual. ¿Y para qué? Vayamos para no llegar tarde. Pero si no vaya a declarar al pedo, ¿no? No, 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 vamos, yo veo ahí como demoramos las cosas y por ahí llegas, vamos. Porque no está bueno llegar tarde, de verdad. ¿Llevas? Sí. Sí. ¿Necesitas algo? No, no, estoy bien, estoy bien, no pasa nada. Bueno, nada, te quería desear suerte y fuerza. Gracias. Nada, que estoy bien, ¿no es eso? Gracias. ¿Eh? Está todo bien. Bueno, vaya, suerte. Vamos. Hola, Bruno, ¿cómo estás? Qué sorpresa. ¿Cómo va todo? Y acá estoy, yo qué sé. Nada, estoy, estoy. Escuchame. ¿Sabés qué? Quería ir a buscar ropa y quiero aprovechar, quiero hablar con Lola. La verdad que no aguanto más. ¿Ella está por ahí? No, ¿sabés qué? No sé, no sé, ni idea. Porque yo justo salí a comprar algo y estoy en la calle. Si querés, cuando vuelva te aviso. Sí, ¿me podés hacer ese favor? No estés mal, Bruno. ¿Vos te comiste un cuchillazo y vos estás preocupado por ella? ¿No debería ser al revés? No sé, pienso en voz alta. No, Charo, no. Yo me mando una cagada. Mirá, la verdad que sigo pensando que Lola debería estar agradecida por tener al lado a una persona como vos. Está bien, gracias. Ojalá que ella piense eso. ¿Me avisás cuando llegue, por favor? Sí, obvio. Yo te aviso. Estate tranquilo, ¿eh? Beso. Gracias.